El día de ayer, sobre las 10 y 15 de la noche, el presidente de la República se dirigió a los colombianos, donde habló acerca de las medidas de prevención que se tomarán en bienestar de cada uno de los colombianos. Como todos sabemos, en el día de ayer el señor presidente de la República anunció al país la declaración de un aislamiento preventivo obligatorio que empieza a regir desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril. Este es un periodo que se ha definido en el cual la población debe permanecer en sus viviendas bajo las más estrictas condiciones de aislamiento con permisos restringidos de circulación para las actividades básicas de adquirir alimentos. Los supermercados van a estar abiertos para realizar actividades bancarias y para otro tipo de actividades, especialmente la prestación o la demanda de servicios de salud. Esta es una decisión tomada fundamentalmente para cortar el desarrollo del pico epidémico y se ubica entre la semana tercera y cuarta del desarrollo de la epidemia con el objeto de lograr que no se genere una epidemia, se nos dispare una epidemia y buscar aplanar el desarrollo, o sea que se nos presenten el menor número de casos posibles durante las próximas semanas. Esta medida es incidental pero es complementar en las otras medidas que se vienen planteando como es el distanciamiento social, el manejo y aislamiento preventivo de contactos, el aislamiento preventivo de los mayores de 70 años y también el tenerlos escolares y población universitaria en casa. Estas medidas tienen diferentes periodos de cierre, continuarán vigentes de acuerdo con los decretos y resoluciones establecidas y lo que buscamos es con todas las diferentes reglamentaciones y actuaciones contener la epidemia en el momento que se encuentra. Quiero ser absolutamente claro y preciso en el sentido que este es un proceso de larga duración y que los colombianos tenemos que estar preparados para aceptar que durante los próximos meses vamos a tener medidas que se van a venir implementando en diferentes momentos, siempre buscando detener y controlar hasta donde sea factible el desarrollo de la epidemia en una situación que claramente se nos va a mantener durante algún tiempo. Este aislamiento preventivo es obligatorio en el que juntos podemos prever de pánico y temores por el COVID-19.